Nuestra región Colombia se ha convertido en el nuevo foco de la pandemia en Latinoamérica y eso se ha hecho evidente en las últimas 24 horas que reportó más de 10.000 contagios y 328 muertes, las cifras diarias más altas registradas desde que la pandemia afecta a ese país. Y la mayoría de las víctimas fatales perecieron en Bogotá, la capital, y hay cuatro niños menores de 10 años entre ellos. De esta manera Colombia suma más de 9.400 decesos. Esto ha generado mucho malestar, sobre todo los trabajadores de la salud que responsabilizan al gobierno por no haber tomado medidas mucho más estrictas para frenar los contagios. Ante esta situación, habló el presidente Iván Duque, decidió prolongar por un mes más la cuarentena hasta el próximo 31 de agosto. Así que estar viendo qué está ocurriendo en otros países y que también anteceden a nuestro par de semanas respecto a la llegada del coronavirus. Hoy ha sido el primer día del uso obligatorio de mascarillas en Madrid. Se trata de una exigencia adicional y no una alternativa a la distancia social y otros tipos de precauciones. Si antes se exigía en el transporte público o en lugares cerrados, ahora su uso es en cualquier parte debido al aumento de contagios. Las autoridades precisaron que la curva ha experimentado un cambio de tendencia. Solo en la jornada del lunes se contabilizaron 90 positivos más respecto a los 48 registrados las 24 horas previas. Madrid se suma a las otras 15 comunidades autónomas que ya han estipulado que esta prenda protectora debe portarse siempre. Quienes no la usen tienen que pagar una multa de 100 euros. Y esto fue bastante particular y llamativo. Son las figuras más populares de Madame Tussauds, lideradas por el ejemplo, ahí vemos el primer ministro Boris Johnson, claro, usando mascarilla, y ellos formaron una fila socialmente distanciada frente al museo, no están dentro del museo, para celebrar la reapertura del lugar después de meses de cierre por la pandemia. Madame Tussauds es una de las atracciones turísticas más notables de Londres y cerró sus puertas el 20 de marzo después de más de cuatro meses. Ahora los visitantes van a poder ingresar nuevamente desde este sábado. ¿Se aplicarán medidas estrictas? Por supuesto, al menos el distanciamiento social, que ya lo vemos, que están dando el ejemplo de las mismas figuras, para garantizar la seguridad de los visitantes y también del personal. Ahí está la reina Isabel, el príncipe Harry, su esposa Meghan, artistas como Beyoncé, Taylor Swift, ahí vemos a Donald Trump, bueno, que también Madame Tussauds, hay uno en Estados Unidos. Claro, estos de los primeros. Faltó mascarillas para los demás, eso sí. Sí, solo dio el ejemplo, que es toda la razón. Boris Johnson.